Hola, mi nombre es Sandra Bauer, soy docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Cuento con 15 años de experiencia laboral en distintas empresas, tanto en Chile, Estados Unidos como en Europa, en áreas de marketing y ventas. En cuanto a lo académico, durante los últimos tres años me he dedicado full time a hacer clases en la facultad, así es que quiero invitarte a participar en el curso de marketing y ventas, cuyo objetivo será darte a conocer los elementos principales de esta interesante disciplina, así como evaluar lo que está ocurriendo en este siglo XXI, ya que el marketing está enfrentando un tremendo cambio que es realmente interesante de explorar. Y luego contarte las distintas áreas en las cuales te puedes desarrollar si decides dedicarte al marketing y a las ventas. Para ser parte de esta experiencia de aprendizaje, solo tienes que inscribirte. Te invito a unirte a este espacio virtual en el cual obtendrás nuevas herramientas beneficiosas para tu desempeño laboral. ¡Te espero!